Su hija sabía que aquello era un amor prohibido. Y de pronto salió Luisa Ortega dando grito e insultándome. Hoy, María Luisa Ortega, hija de Manolo Caracol, quiere llamar a las cosas por su nombre. Un romance que marcó una época. La pasión y la fuerza de dos nombres míticos del flamenco, unidos para siempre. Lola Flores y Manolo Caracol juntaron sus nombres no sólo bajo las luces de neón, sino también fuera de los escenarios. Lola conoció a Manolo cuando aún era una adolescente con deseos de convertirse en estrella del cante. Caracol ya era toda una figura del flamenco y como cantaor no tenía igual. El hombre casado se enamoró de la niña que irradiaba pasión por todos los poros de su piel. Él le enseñó todo lo que sabía y ella le correspondió como sólo saben hacerlo las mujeres de su raza. Manolo y Lola intentaron ocultar su amor a los ojos de todos, pero su relación era un secreto a voces. Como también lo eran sus peleas y los celos que la juventud y el descaro de Lola con los hombres provocaban en Manolo. Esa fue una de las razones por las cuales el tiempo terminó separándoles. Esa y un contrato millonario para hacer películas por América que la faraona aceptó y el cantaor no. La pasión por el arte los unió, pero también los alejó. Sin embargo, y según cuentan quienes la conocieron, Lola jamás pudo olvidar al hombre que le enseñó todo lo que la convertiría más tarde en una mujer de armas tomar y en la inmortal faraona. Hoy, María Luisa Ortega, hija de Manolo Caracol, acude a En Antena a contarnos en primera persona cómo vivió ese romance y descubrirá, en palabras de la propia Lola, el trato que le dispensaba su padre. Un trato no siempre cariñoso. Está con nosotros la hija de Manolo Caracol, María Luisa Ortega. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, María Luisa. María Luisa, tu padre era un hombre casado, casado con tu madre, pero es evidente que mantuvo una historia de amor con Lola Flores. Hombre, mi padre nació como todos los hombres, solteros. Conocí a mi madre cuando tenía 18 años, mi madre tenía 17, se casaron. Mi madre era de Jerez y se fueron a vivir a Sevilla. Y allí en Sevilla ya nací yo porque mi padre sí era de Sevilla, pero mi abuelo de Cádiz. Pero tú sabías que tu padre mantenía una relación de amor o de cariño, como lo quieres calificar con Lola Flores. Yo tonta no soy y las personas que sienten amor y la persona que canta y que baila y que actúa, tiene que tener algo bueno dentro de ella porque si no, no sabrían las cosas tan bonitas que salen artísticamente. Si un pintor o un crítico o no sé, un escritor tiene malas ideas dentro de ella, después a la hora de hacer una obra le salen muy feas y a ellos le salieron cosas muy bonitas. Cosas muy bonitas. Muy bonitas, artísticamente muy bonitas y personalmente yo creo que también se llevarían bien cuando estaban juntas. ¿Tú qué relación tenías con Lola Flores? La norma, norma te quiero decir, la norma de una persona que sabe que está trabajando con tu padre, que a ti no te hace nada, ni a ti ni a nadie, no se comía a nadie. No se comía a nadie. A nadie. Ni Lola en ningún momento hizo algún gesto que pudiera molestarte a ti, a tu madre, a tu familia. No lo hubiera consentido mi padre jamás. ¿No lo hubieras consentido? No, mi padre no. Mi padre no. Mi padre lo primero que respetaba y en eso sí la ha imitado muchas veces, la ha querido imitar a Lola Flores. Y por eso ha mantenido el casamiento, porque mi padre lo primero era su casa, su mujer y sus hijos. Y sus padres que no los dejó nunca, hasta que se murieron. María Luisa, ¿sabes que también se llegó a comentar que la que es hermana de Lola Flores, Carmen, podría no ser hermana de Lola Flores, sino su hija? ¿Hija de Lola Flores? Y hermana tuya. A mí no me importaría para nada que fuera mi hermana, ni yo tampoco. ¿Pero sabes que eso se ha dicho? Se ha dicho muchas veces. Para mí en una ocasión me llamó Lola Flores, ya después de muerta mi madre, mi padre. Y me llamó al chalet donde tenemos nosotros la academia en la Florida y me dijo, te quiero avisar porque va a salir en un periódico que hemos dicho que Carmen era hija de tu padre y mía. Y no es verdad, no es cosa nuestra. Y digo, pues mira, ni lo he leído, ni lo voy a leer, ni tampoco le veo importancia. María Luisa, vamos a recuperar las declaraciones, el testimonio de Lola Flores, de la gran Lola Flores. Hablando de cómo conoce a tu padre, a Manolo Caracol. Desde que comenzamos a ensayar, me di cuenta que con Caracol había llegado a mi vida la más asomunta compenetración. Éramos leyenda. Y con el éxito me fui sometiendo a su compleja personalidad. Y cuando iba a bailar y escuchaba su voz, algo sentía por dentro que me transformaba escuchando ese cante tan gitano y único. María Luisa, ¿qué decía tu padre de Lola Flores? Cuando hablaba en casa de Lola Flores, ¿qué decía? Uy, padre, ¿qué decía? En casa se hablaba más que de Lola Flores, se hablaba mucho de toro. Porque nosotros somos descendientes de los gallos, por decirte un nombre así más fuerte, de Rafael Gallo, José del Gallo, eran primos hermanos. Mi abuelo estuvo de mozo de espada de Joselito mucho tiempo. Entonces, en mi casa, cuando tenían un rato, lo que se hablaba era mucho de toro. ¿Y de Lola no hablaba tu padre nunca? Pues mi padre no, porque sabía a lo mejor que si hablaba mucho de Lola, mi madre se podría disgustar, porque había comentarios y no iba a hablar de Lola en mi casa, ¿para qué? ¿Tu padre siempre guardó las formas? Siempre. Pero Jaime, había una madre. Y esa madre, supongo que en la intimidad, cuando tu padre estaba de gira, a veces sí se derrumbaba. Y decía, ¿qué estará haciendo mi Manolo? Hombre, claro que sí, mi padre lo quería hacer todo muy bien y muy bien lo hizo, porque todas las noches después de su actuación, la llamaba, le decía en el hotel que estaba, para que si ella quería ir algún día a verlo, el número de habitación, y que ella se iba a dormir. Pero eso no se lo cree, todas las mujeres no se van a creer eso, con una mujer como era Lola Flores, me refiero como artista, no me refiero hablando personalmente. Como era como artista, con la admiración que sentía, pues… Ella sospechaba, ella lo sabía, y había muchos comentarios. ¿Y le llegaban a tu madre esos comentarios? Sí, le llegaba. ¿Y qué hacía ella? ¿Lloraba o aguantaba? Pues lloraba, pero se aguantaba mucho por nosotros, sobre todo por mí, se sacrificaba mucho porque yo era mayor. No es que fuera mayor, mayor, porque tenía 11 años cuando empezó la pareja de Lola Flores Caracó. Y entonces mi madre lo que hacía era evitar injusto… La casa mía era una casa divina. Mis abuelos, que eran los padres de mi padre, mi madre, mi hermano Enrique, que en paz descanse, que también murió, mi hermana Lola, mi hermana Manuela, y éramos una familia, pues normal. Pero María Luisa, ¿tú llegaste en determinado momento a ver cómo tu madre soltaba alguna lagrimilla con esta historia? Pues claro que sí. 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 ¿Y odiaste a Lola por eso? ¿Qué mujer es la que no llora por un hombre? ¿Y odiaste a Lola? Toda la mujer que está enamorada… ¿Odiaste a Lola por eso? Toda la tarde, y perdónete el contexto, más tarde o más temprano, la mujer que verdaderamente está enamorada de un hombre, alguna lagrimita la cuesta, si no por una cosa o por otra. ¿Y qué decía tu madre cuando lloraba que decía? ¿Qué explicación te daba? ¿Por qué solo hablaríais? ¿Explicación no me iba a dar mi madre a mí? ¿No comentabais nunca? No. Hay en concreto una escena, hay un estreno, está tu padre, está Lola, y tu madre abandona ese estreno y se va llorando. No. Perdóname, tú sabes que yo no te quiero a ti contradecir y dejarte de mentira por nada del mundo, ¿eh? Pero no, mi madre no hizo nunca eso, mi madre no puso en evidencia nunca a mi padre, en ningún momento. Si tengo dos minutos y busco el archivo. Hay algo que tú presencias, tú cuando te das cuenta de que realmente entre tu padre y Lola Flores hay una relación, hay un noviazgo, hay un romance. Que se hablaban los dos, pero cuando lo iba a presenciar, yo no lo presencié, ni me di cuenta de ninguna cosa porque la hacían muy bien, no presencié nada. ¿Cuándo te convences de que sí? Porque ya con el tiempo, claro, te tienes que convencer de que algo tiene que haber, es que era normal, es que yo creo que hubiera sido una cosa anormal, que una pareja como ellos dos, vamos, para mi forma de pensar, y yo que era mi madre, con mis cinco sentidos la sigo queriendo y respetando, pero yo creo que anormal sería que no hubiera tenido unas relaciones. María Luisa, y ahora mismo vamos con Pepe que quiera aclarar alguna cosa, pero estamos hablando de una relación de dos personas con mucha personalidad, con mucha fuerza, muchísima. Atención porque en el 94, de esto se ha hablado poco, Lola Flores habla de maltrato. Fue los celos, los insultos delante de la gente, me maltrataba, lo que sufrían mis padres y mi hermano de mi alma, me decía, Déjase, hombre, Lola, déjalo, que va a ser una ruina para ti, por favor, te lo pido, Lola, déjalo. ¿Identificas así a tu padre como un hombre que pudiera pegar a Lola Flores? No, hombre, y a Lola Flores tan mansa como para dejarse pegar y no salir corriendo. La mujer que se deja pegar es porque es una tonta, porque es una mansa, porque a mí me pegan una vez, pero más de una vez no. Bueno, María Luisa, eso, como dice Cristina, es más complicado, pero no vamos a entrar en este debate, hay muchas mujeres que irremediablemente sufren esa situación. Ella lo recibió otra vez en sus memorias y dijo, de él, de Manolo Caracol, decía en sus memorias, Lola, aparte de las palizas que me dejaron algunos cardenales, no me quedó ninguna cicatriz exterior, aunque sí muchas en el alma. En el alma sí le quedaría, porque a mi padre le dijo muchísimas veces, y eso me consta, yo no quiero a nadie nada más que a mi mujer y a mis hijos. Y ella muchas veces le dijo que por qué no dejaba su casa, no dejaba a sus hijos, y no lo dejó. ¿Quién te contó eso a ti? A mí, pues todas las personas que lo veían, muchísimas. Pepe, querías concretar algo, ¿no? Sí, a ver, te recuerdo, San Fernando, una función en San Fernando, está en Lola y está tu padre, y está también tu madre y estás tú. Sí. Tu madre, en un momento determinado, se levanta y se va a llorar. ¿Cierto o no? No, mi madre no se fue llorando, lo que es que después de la función, es que no quiero alargarme porque es lo primero que me han dicho. Se fue, tu madre se fue. Después de la función, como había dos funciones, en el Teatro San Fernando, como en todos los teatros, había dos funciones, y de la primera a la segunda quedaba un momentito, y en ese momentito mandaban por pescadito frito, y para tomar una copita los amigos que estaban por allí dentro, los periodistas, en fin, todo, y se quedaba claro, Lola Flores y mi padre, entonces mi madre dijo, ahí no me quedo yo. Mi madre veía el espectáculo desde fuera, pero dentro no pasaba, y yo sí me quedé dentro, me quedé dentro y dije a mi padre, pues anda que ha hecho una cosa muy bonita, que cumpleaños está celebrando. María Luisa, verás, yo, Lola Flores es una mujer, era una mujer fantástica, era un genio, un mito casi, entonces se le han perdonado siempre muchas cosas. Yo, en toda esta historia de tu padre, pues me parece a mí que ella, Lola Flores, igual al revés, siendo tu madre, no hubiera consentido, porque menuda era ella, como tú has dicho. Entonces también, cuando ella siente esos celos y tal, me hubiera gustado saber si estuviera en el lugar de tu madre, qué hubiera hecho. Y yo creo que, insisto, que se le han perdonado muchas cosas a Lola Flores, y ella, que ha funcionado siempre como le ha dado la gana, no tuvo en cuenta que era una familia, como tú has dicho, y igual, ese maltrato que ella ha dicho era porque él tenía esos remordimientos por vosotros y por vuestra familia. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que a Lola Flores, mejor que artista, era como persona, porque según lo que está hablando el público todavía después del tiempo que hace ya de lo de la pareja, y no hacen más que hablar, y hablar cuando se habla de las personas porque se quiere recordar. Sea para hablar bien o sea para hablar mal. Y ella, en el coraje de vivir, siguió hablando de esta relación con Manolo Caracol, y de cómo incluso, reconoce, le llegó a ser infiel. Una noche, eso de justo habitual entre Caracol y yo, Caracol se marchó con su familia, y yo me quedé en el camerino más sola que la una. Cuando me iba del teatro, de pronto, entró por la puerta un amigo de ley de Manolo González, Rufino García, una de las personas que más quiero. Me dijo que el torero me esperaba. Me citó en una sala de fiesta, y fui a la cita. Aquella noche, Manolo González fue un milagro para mí. Me hizo que le jurara mil veces que nos volveríamos a ver. Y así fue. Al terminar en Madrid salimos de gira, y una noche cuando llegamos al hotel, tuvimos una bronca. Sin esperarlo, Manuel volvió la cara y me dijo, Lola, me cago en todo tu muerto. Me quedé mirando los fijos, y le dije, yo no te puedo decir lo mismo porque sé las leyes y tal. Pero, ¿para qué más pena tiene encima que te he puesto los cuernos con el torero Manolo González? Bueno, aquí sonreímos porque Lola contando... Porque antes de acostarse con Manolo González, se había acostado con mi primo Rafael Gallito. Ah, también. Cuando vino a Madrid, antes de lo del niño Ricardo, o sea, que Lola tuvo sus novias, se movía, hizo muy bien en tenerlo. Pero tu padre lo sabía. Y que envidia de la que no la haya tenido. ¿Y tu padre lo sabía? ¿Es qué? ¿Tu padre lo sabía todo esto? Lo de su vida anterior, claro, hombre. ¿Y lo del torero? Lo del torero, hombre, más o menos, ya le sabía que a ella le gustaba mucho reunir con los toreros. ¿Tu padre era celoso, un hombre celoso? Mi padre celoso de mi madre mucho. ¿De tu madre? De mi madre. Aclaras, ¿no? De mi madre, de mi madre. De mi madre se encelaba hasta que se pusiera un peinecillo para ir a los toros de brillante y se salió antes de los toros y se la llevó a casa y dice, no te pongan más peinecillos de brillante que no te pegas. ¿Y de Lola entonces no? No, eso es otra cosa. ¿Esa otra cosa qué es? ¿Cómo la definiste? Pues esa otra cosa es admiración por un artista, sentirse admirado por un artista y respetado y que todas las cosas que mi padre le decía, porque eso parece sencillo, pero eso no es fácil. Pero mi padre le decía, no Lola, no. Tú has salido con este traje y has fracasado. Tú te tienes que vestir con esta bata de cola y salir con este abanico y tratar de representar como salía Pastor Imperio. Pero tú no puedes salir cantando como Juanita Reina porque a ti no te va eso. Entonces ella se ponía a llorar en el camerino, le daban los ataques esos que le daban, pero no porque le pegara a mi padre, sino porque le daban los ataques de rabia porque ella quería cantar a ser cancionetista. Pero ella no le iba a eso. Mi padre dijo, bueno, esta mujer no canta perfecto, no baila perfecto, pero tiene una personalidad que es la que hay que aprovechar. Y entonces la llevó por ese camino y no se equivocó porque mira, todavía estamos hablando de ella. Y al final, esta historia tiene su final, el final del romance. Así lo explica Lola otra vez. A pesar del éxito que tenía, de mi radiante juventud y del dinero que ganaba, era una de las personas más desgraciadas del mundo. En la relación sentimental entre Caracol y yo, no todo era miele. Él era casado y tenía varios hijos. Su mujer Luisa, gitana de ley, me consta que jamás le hizo ningún reproche. Y eso que tenía motivos de sobra. Mi futuro cual era, ser su amante. Comprendí definitivamente que no podía seguir con Manolo Caracol, que tenía que dejarlo. Quería como cualquier muchacha, tener novio, salir del brazo con él a la calle, casarme, tener hijo y formar un hogar. Se me cayó la venda de los ojos y vi claramente que podía terminar con Caracol. Pero Luisa, Lola quería tener familia y no era posible. ¿Por qué no? La tuvo. Pero digo con tu padre. Ah bueno, con mi padre no. Mi padre era... Es que hay muchas parejas de cine que son parejas estupendas y sin embargo no se han casado ni han tenido hijos. Ellos han sido parejas artísticas. Pero parejas hombres y mujeres. Eso no quiere decir que no hayan tenido una relación. Porque es que eso es una cosa tonta. ¿Tú recuerdas cuando llega esa ruptura? ¿Eras ya mayor cuando...? Sí, hombre. ¿Lo recuerdas? Vamos ya, hombre, te digo, ahora lo recuerdo y me iba como una niña, pero entonces sí era mayor, sí. Estaba yo veraneando en San Rafael. ¿Y qué pasó? ¿Qué llegó a ti? Pues que hubo un disgusto porque ella le decía que se fuera y firmara el contrato con Cesario América y mi madre le dijo a mi padre siempre, de eso que dice que de mi madre nunca se dijo esto con mi padre, mi madre estaba un día, mi padre sentado en la cama y le dijeron, oye, yo creo que estuvieron de fiesta en Sevilla, tu marido o la flor y subió las escaleras y lo cogió para acá a mi padre y lo subió, lo suspendió en el aire. Y le dijo, eso que me están diciendo no será verdad, ¿no? Y mi padre se le puso la carita blanca porque mi madre no era, te vaya a creer que era tonta, era buena, era una santa como persona, pero de eso a ser tonta no. Mira María Luisa, pasa el tiempo y hay un reencuentro, Manolo Caracol, Lola Flores, y sé que ahí tú tienes algo que decir, pero vamos a recordarlo como Lola lo indicaba. La gente cuando vio que Antonio y yo subimos al escenario empezó a aplaudir como loco y de momento salió Manolo Caracol y empezó a cantar. La gente empezó a recordar la pareja mítica de tantos años, aquello fue precioso, era una emoción tan grande y tan bonito que la gente se salían de los parques y de pronto salió Luisa Ortega dando gritos e insultándome. Fue una sensación tan mala, tan mala la que tuve, que empecé a llorar, mi niña se puso nerviosa y pensé que ya nunca más podría ser Luisa Ortega amiga mía. Pero los años pasan, yo la quiero y me gusta mucho cuando canta. Luisa, ¿es verdad que tú hiciste eso? ¿Qué te ocurrió? Yo no soy ni antes de muerta ni después de muerta, yo no he sido amiga de Lola Flores, porque no íbamos bien ni en edad, ni en carácter, ni nada. No he sido amiga de Lola Flores. Y luego lo que dice, de que yo la insulté y empecé a insultar, pues no empecé a insultar, lo que me dio mucha pena. Primero de Pescailla que estaba tocando la guitarra allí. Ella empezó a decir una poesía, una poesía porque te quiero, porque te amo, no sé qué, mi padre cantando. Y lo único que yo dije, digo, ¿se estáis pasando? Porque estaba mi madre muriéndose de cáncer en Antonia Merced. Estábamos malitas. Y la verdad yo no me iba a pasar también un rato agradable viéndolo a los dos, porque la niña había estado bien en los exámenes, pues disfrutarlo al otro día en el parque de María Luisa, aunque estuviéramos en Madrid. Pero lo que no se puede es permitir allí una fiesta, el público levantado, todo. Y yo como estaba por dentro, destrozada, pensando, lo que estaría sufriendo mi madre si estuviera aquí. ¿Lo entiendes? Ese reencuentro no fue un reencuentro. Fue levantado. ¿Tú sabes para qué hizo Lola Flores eso? ¿Para qué? Pues para buscarme la ruina que me buscó, que me quitó de cantar muchos años en España. Porque no había una persona que no le dijera que yo la había insultado. Y que yo la había puesto de puta. Y eso me puso en contra de la prensa. Y me puso en contra de la gente grande que tiene mucha amistad con ella. Y me puso en contra de los periodistas. Y me ha dejado sin trabajar muchos años después de robarme la penita pena como me la robó. Que me la robó cuando yo empecé a debutar que era una niña. Tampoco tenía que haberlo hecho. ¿Por qué era tuya la penita pena? La penita pena es del maestro Quiroga, que en paz descanse, de León y de Quintero. ¿Pero la estrenaste tú? Pero la que la estrené fui yo y el día del estreno salían cantándolo a la gente por la calle. Y un éxito así no se le quita a una persona que fue la primera vez en mi vida que yo canté el teatro cardero. Luisa, ¿odiaste a Lola Flores? Yo te lo pregunté antes y quiero que la escuches ahora. Yo la odio ahora cuando la escucho hablar. Yo no odiaba a Lola Flores porque yo nunca he leído las memorias de Lola Flores. Ni yo me quería meter en polémica con Lola Flores. ¿Entiendes? Pero ahora cuando escucho estas cosas, pues sin querer me saltó. Bueno, María Luisa, muchísimas gracias por haber estado aquí esta tarde. Gracias. Volvemos el jueves en El Antena, ya saben, en El Puente.